Saludos, el Consejo ha aprobado también cambios en la ley de alquileres. El contrato de alquiler mínimo será de tres años y no de cinco como ahora. Y el precio subirá lo que pacte en propietario e inquilino y no el IPC como se venía haciendo esta hora. Y en deportes, el domingo sabremos si el Real Madrid va de o no el récord de puntos. Sabremos cómo es la despedida de Guardiola el sábado y sobre todo qué equipos ha... Bueno y hoy la imagen del día se ha sacado de 36.000 kilómetros. Así comenzaba la rueda de prensa en la que se presentaba la cuarta reforma financiera desde que comenzó la crisis, la segunda del gobierno del Partido Popular en apenas tres meses. Y la de ahora obliga a los bancos a subir del 7 al 30% sus provisiones de fondos para respaldar el ladrillo bueno, es decir, las operaciones inmobiliarias que no presentan problemas. La reforma llega dos días después de que el Estado tomara el control de Bankia. El ministro de Economía ha defendido la gestión de Rodrigo Rato, niega que el gobierno le obligara a dimitir y habla de decisión personal. Y sobre Bankia tranquiliza a sus clientes. Catorce viajes más con cargo al Poder Judiciales, lo que dice que ha encontrado nuevo el vocal que ha denunciado al presidente del Tribunal Supremo. Y ha ampliado su denuncia. Al Duque de Palma lo veíamos este viernes en Vitoria. Iñaki Urdangarín ha estado en el tanatorio por la muerte de su... Bien, pues ante este vacío de poder en Grecia cada vez son más quienes advierten sobre su posible salida del euro. El presidente de la Comisión Europea, Durado Barroso, ha dicho que tendría que abandonar la eurozona si no puede respetar las condiciones del plan de rescate. Y en Grecia las opiniones están divididas. En Argelia el Frente de Liberación Nacional, el partido gobernante, ha ganado las elecciones, aunque sin mayoría absoluta. Y los islamistas moderados, supuestos favoritos en un principio, denuncian fraude. En Siria se ha registrado una fuerte explosión, según un grupo opositor, cerca de un edificio del partido del presidente Assad en Alepo, la segunda ciudad del país. Empezamos los deportes con una nota sobre baloncesto. El Barcelona se ha despedido antes de lo previsto de la Final Four, siempre a remolque, con más nervios que acierto. El campeón de 2010 ha caído en el Siman Erden. Y hablamos ahora de fútbol, porque el domingo por la noche se disputarán todos los partidos con algo en juego, y estos son los principales. Bueno, y en la zona baja, cinco equipos, cinco clubes y cinco ciudades andarán pendientes de si estarán o no con los mejores la temporada que viene. Otro de los momentos emocionantes de la jornada sea la entrega de la Copa de Campeones de Liga en el Bernabéu. La recibirá el campeón. Cambios de deporte el domingo, Gran Premio de España de Fórmula 1 en Momelo. Fernando Alonso ha dado motivos. Bueno, en cuanto a los Juegos Olímpicos, hablamos ahora del polémico diseño de la equipación del equipo español. Pues bien, la empresa rusa Bosco ha dicho que eran solo bocetos y que cambiarán los diseños. Las equipaciones definitivas se conocerán a final de este mes. Dejamos los deportes. Veamos ahora qué tiempo era este sábado. Terminamos hoy con una actuación en directo en el PAP. La siesta de estos compañeros. Les dejamos ahora con la redifusión de las dos noticias. Volvemos después con más información. Los esperamos hasta entonces.